La bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, la Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a nuestro espacio Descalzos al Aire. Quien les habla, Isaura Fradeño, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de la 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. Los números de contacto 0276-343-1662 y el 0414-715-33. Nuestro tema de hoy es un tema hermoso. San Juan de la Cruz Llama de Amor Viva. Y para presentar a este santo que es tan importante para el Carmelo Descalzo, tenemos un invitado muy especial. El padre Daniel Rodríguez, fraile del Carmelo Descalzo de Venezuela, será el que nos va a llevar a través de su palabra la enseñanza sobre San Juan de la Cruz. Vamos entonces a preparar nuestros corazones. Vamos a conocer a este gran santo, quienes no lo conocen, y vamos a reforzar ese amor de este santo, quienes conocemos un poquitín de él, con esta primera canción. Un saludo cordial, queridos hermanos, en este día, en esta fiesta de San Juan de la Cruz, quien junto con Santa Teresa es el iniciador de la experiencia del Carmelo Teresiano o Carmelo Descalzo. En esta parte compartiremos un poco de la biografía de San Juan de la Cruz, un pobre de su tiempo, que de la nada se convierte en aquel gran representante, junto con otras tantas figuras, de lo que fue el siglo de oro español, especialmente por su poesía, por el cual se le considera patrón universal de los poetas. San Juan de la Cruz nace en 1542 de la familia de Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez. Gonzalo de Yepes, un hombre y familia de comerciantes, es desheredado por casarse con esta mujer tejedora y pobre, y a partir de entonces comienza una vida de mucha penuria. En el marco de ese hogar nace San Juan de la Cruz. Tal fue la situación que en 1545 muere el padre y en 1548 muere su hermano Luis. En medio de una España sumida en las guerras, vemos a San Juan de la Cruz junto con su familia pasando muchas necesidades. A partir de en esa época comienza lo que se llama la peregrinación del hambre, van de ciudades en ciudades hasta que llegan a Medina del Campo. Hay una ciudad más próspera, con trabajos, van logrando algún tipo de estabilidad. San Juan de la Cruz lo conseguimos trabajando de enfermero en 1554, en el Hospital de las Bubas, enfermedades venéreas, contagiosas, y ahí tiene un primer contacto con el dolor y la limitación humana. En 1555 haciendo oficios de carpintero, sastre, tallador, pintor. Pero la fecha importante de esta época fue su ingreso al Colegio de los Jesuitas entre 1559 y 1563, donde comienza a desarrollar sus artes literarias. En 1563 ingresa en la Orden del Carmen y en 1565 en la Universidad de Salamanca, donde se desarrolla como ese gran teólogo que será después. Y en 1567 ya lo conseguimos ordenándose y su primer encuentro con Santa Teresa, donde se conoce su deseo hacia una vida más de oración, una vida más de contemplación. Y donde Santa Teresa le ofrece la experiencia de Duruelo como una vuelta a los orígenes del Carmelo, como un encuentro profundo con el Señor. En 1568 forma parte del grupo de iniciadores de la Orden del Carmelo Descalzo en Duruelo y en 1569 es nombrado maestro de novicio. Durante ese, a partir de entonces, San Juan de la Cruz era muy importante en conformar el espíritu teresiano. A veces pensamos en San Juan de la Cruz como un hombre de penitencia y de inhumanidad. Más bien, durante este periodo, Santa Teresa se apoya mucho en él para evitar excesos y para lograr una formación con un talante más humanista, más evangélico, si se quiere, en lo que se refiere pues a esta dinámica de la fraternidad, de la caridad. En 1572 a 1577, Santa Teresa se lo lleva para el Monasterio de la Encarnación, donde ha sido ella constituida como superiora, para que como vicario y confesor le ayude al desarrollo de la vida de estas hermanas, donde hace pues un trabajo excepcional y donde comienza un poco a gestarse su gran doctrina. En 1577, en diciembre, es apresado por, vamos a decirlo así, el Carmelo de la antigua observancia de ese entonces, por una serie de conflictos que es muy difícil de explicar, pero sin haber hecho nada, termina preso considerado culpable. Durante nueve meses vive una experiencia muy dura, la experiencia de la noche, primero como noche espiritual, y luego como un momento de fecundidad, donde experimenta la unión con Dios, donde experimenta la manifestación mística del Señor en medio de la noche. En vez de encontrar a un San Juan de la Cruz resentido, en vez de encontrar a un San Juan de la Cruz muerto, este destrozado, conseguimos a un San Juan de la Cruz que habla del amor de Dios, que habla del encuentro de la amada con el amado en medio de las noches oscuras. San Juan de la Cruz que abre la noche con el destello de un día luminoso, así como vivimos en este momento, la pandemia y tantas situaciones difíciles en nuestro país, en el mundo, San Juan de la Cruz es un mensaje de esperanza, porque precisamente Dios se vale de situaciones difíciles para manifestar el amor que nos tiene y para levantarnos a nosotros a ese amor. La noche de San Juan de la Cruz, en esta cárcel de Tolero, es muy larga de explicarlo, luego lo compartiremos de nuevo, pero es para todos una palabra de esperanza, es para todos una palabra de aliento en medio de las dificultades. Bien, es un placer siempre escuchar a nuestro querido Fray Daniel Rodríguez. Él nos está llevando de su mano por este gran santo doctor de la iglesia, como lo es San Juan de la Cruz. El día de ayer, 14 de diciembre, fue su gran fiesta y todo el carmelo descalzo de Venezuela y del mundo celebró dándole gracias a Dios por la figura de este gran hombre, hoy en día santo y doctor de la iglesia. Vamos ahora sí a una canción para ir interiorizando lo que es San Juan de la Cruz y pedirle que nos ayude a ir por el camino de la espiritualidad. Es muchísimo lo que hay que decir sobre San Juan de la Cruz. Nunca es suficiente, un espacio completo para él no es suficiente porque es mucho lo que él nos ha dejado para que nosotros aprendamos y tengamos una espiritualidad. Vamos a continuar escuchando al padre Daniel Rodríguez, Fray Daniel Rodríguez, sobre este santo San Juan de la Cruz, que junto con Santa Teresa de Ávila, y la Santa Teresa de Jesús, son los doctores y los padres del carmelo descalzo. En este segundo segmento compartiremos un poco sobre el mensaje de San Juan de la Cruz. Tal vez lo primero que hay que entender es esta experiencia que él vivió en la cárcel de Toledo. Y para comprender un poco esta experiencia necesitamos fijarnos en su poesía. San Juan de la Cruz usa como gran metáfora para explicar lo que él vivió el cantar de los cantares. Si ustedes recuerdan, el cantar de los cantares narra esta relación del esposo y de la esposa, de una esposa que quiere encontrarse consumado, pero empieza a pasar por una serie de dificultades hasta que llega el momento del feliz encuentro con la sorpresa de que no era ella la que estaba superando las dificultades, sino que era el amado el que la había estado buscando y el que la había estado atrayendo hacia ella. En medio de este lenguaje del amor se recrea prácticamente toda la historia del pueblo de Dios, de un pueblo buscado por Dios, pero un pueblo que fue infiel, un pueblo que se alejó y un pueblo que es rescatado. De alguna manera es la historia de todos nosotros. Vivimos una situación donde aún el mejor de los casos y la mejor de las personas de alguna manera se alejó de Dios cuando ha puesto como ídolo a otros amores, a otras realidades, a otros valores que le han ocupado y le han robado el puesto a aquel que debe tener el primer puesto, como dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pues ese es un poco el dilema del humano. En las noches parece que Dios se vale de estas mediaciones inexplicables, inmanejables de hecho por los seres humanos, se vale de estas situaciones para ir como tumbando y como ir reformando todos esos falsos amores, todas esas falsas esperanzas, todas esas motivaciones inútiles para empezar a descubrir lo fundamental de la vida, donde verdaderamente vale poner la confianza, donde verdaderamente vale asentarse. Y esta no es otra cosa sino el mismo Señor, el mismo amor de Dios. San Juan de la Cruz vive esta experiencia en medio de una horrible noche. La cárcel de Toledo en realidad se trataba de un baño, de un retrete, un cuartico de menos de dos por uno y medio, con apenas una rendijita durante todos esos meses, un solo hábito. Era torturado física, psicológicamente. ¿Cómo físicamente? Pues se daba una penitencia, que eran una especie de azote, se le ponía a hacer ayuno de pan y agua y de vez en cuando alguna sardinita. Hay que entender un poco esta situación en el contexto. Para aquella época pudiese parecer que San Juan de la Cruz de hecho era un rebelde que se había negado a vivir sus votos de obediencia. Pero además de eso, el que fue en ese entonces mal donado, que fue el encargado de llevarlo preso, pues se ensañó. Y todos los frailes notaron esa situación. Pero luego de algún tiempo cambian de carcelero y este carcelero empieza a ser un poco más bondadoso con él y le lleva para escribir y le cambia las sábanas y le cambia la ropa. Y ahí es donde San Juan de la Cruz empieza a escribir sus grandes poemas, especialmente el cántico espiritual. Parece que ya lo había meditado, ya lo tenía un poco en la memoria y lo empieza a escribir. Ese poema en sí es como el intento de San Juan de la Cruz de hacernos partícipes de esa experiencia que él tuvo del amor de Dios. De hecho, quien lee el poema del cántico espiritual, y les invito algún día a orar con este poema, se consigue como con una brasa, no se consigue solo con una letra muerta, se consigue con una brasa, porque la finalidad de ese poema es hacernos hacer la experiencia del amor que él tuvo. No teniendo otra manera de expresarlo, recurre a los símbolos y lo pone magistralmente en esa forma de poesía, que es la lira, la cual, bueno, de manera insuperable él la ha logrado, la ha desarrollado en este poema de cuarenta y tantas estrofas, y que de alguna manera nos producen efecto de amor. Así es lo que él dice que era su motivación, producirnos efecto de amor, que nosotros podamos descubrir cuánto nos ama Dios y que nosotros podamos también hacer esa experiencia, porque si el alma busca a su Dios, mucho más lo busca su amado a ella. Detrás de todos los acontecimientos, el Señor está buscándonos y rebuscándonos para que por fin podamos hacer esta experiencia de unión y transformación en el amor con él. De alguna manera, este poema se convierte en un hito no solo para la poesía, sino para la vida espiritual de cada uno de los cristianos, de cada uno de los católicos. Ser católico no significa solamente pensar en doctrinas vacías. Ser católico, ser cristiano, significa en esta experiencia de relación intensa y de transformación en el amor con Cristo. Bien, el Señor no nos pide lo mismo a todos nosotros. Él conoce nuestras capacidades y el corazón de cada uno. La vida de los santos, conocerla, leerla y meditarla, nos sirve a cada uno para ponernos en el camino y copiar lo bueno que podamos copiar para asumirlo en nuestras vidas. Muchos hoy en día siguen la vida de los jugadores de fútbol, de tenis, béisbol, las artistas o los actores de Hollywood, pero son hombres mortales del mundo y deberíamos conocer primero al principal, la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida de la Santísima Virgen María, pero después la vida de los santos. Vamos a una pausa musical y continuaremos con San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es Carmelo Descalzo. San Juan de la Cruz es un hombre que amó plenamente al Señor. Vamos a continuar escuchando al Padre Daniel Rodríguez sobre esta amena charla sobre San Juan de la Cruz. Ahora, queridos hermanos, tratamos de resumir en este breve tiempo un poco la doctrina de San Juan de la Cruz. La persona ha vivido toda su vida lo mejor que ha podido y un buen día se da cuenta que le falta algo importante dentro de sí. Por lo general, por medio de situaciones difíciles que cuestionan la falsa estabilidad sobre la que nos hemos sentido montados. Y empieza a sentir esa nostalgia de infinito, ese deseo de encontrarse más profundamente con la razón de su vida que empieza a llamarle desde su interior. Llamada misteriosa, incomprensible, pero indetenible. No estamos acostumbrados a ese idioma, el idioma del callado amor, el idioma de Dios. Estamos más bien acostumbrados al idioma exterior, al idioma de los sentidos, el idioma del sentir que se tiene algo, de creer que se sabe algo, del depender de lo que nos gusta y nos disgusta. Lo que nos gusta es lo bueno, lo que nos disgusta es lo malo y hay cosas que nos disgustan que pueden resultar muy buenas y hay cosas que nos gustan que pueden resultar muy contraproducentes para el camino de la dignidad humana. Estamos pues acostumbrados a ese idioma de lo exterior, de lo superficial y pasar a entender este nuevo idioma de lo interior, pues siempre resulta bastante retador. Y ahora se le comienza a revelar a la persona que dentro de nosotros hay algo más. Entonces la persona comienza a buscar ese algo que palpita, que se ha prendido como un pulso, como una especie de GPS interior que te está diciendo aquí, aquí, aquí. Este ya no quiere solamente buscar por lo que le han dicho o ha oído. Ahora él mismo quiere hacer la experiencia, quiere ser sujeto de esa experiencia y empieza a buscar y empieza a hacer obras para encontrarlo. Empieza a estudiar, empieza a hacer caridad a los necesitados, a reformarse de sus vicios y malas costumbres. Pero se da cuenta que Dios es más que eso, que está mucho más allá de eso y empieza a pedir al amado que le asista para dar el siguiente salto, para poder llegar a ese encuentro. Y vienen las noches, momentos de pruebas, tentaciones, oscuridades, sequedades. Todo empieza a hacerse más difícil. Parece que Dios se ha ocultado, que Dios se ha alejado. Pero en realidad era que estaba más cerca que nunca, iluminando más fuertemente con la vida teologal. La fe está iluminando y purificando en nosotros lo que creemos saber. La esperanza está iluminando y purificando en nosotros lo que creemos poseer. La caridad está iluminando y purificando en nosotros nuestros gustos. La persona en la medida en que vive las virtudes teologales va metiéndose y uniéndose más a Dios. Literalmente se va deificando. Pero la práctica de las virtudes teologales no como una ideología muerta, sino como la respuesta de una novia que está siendo seducida por su novio. Es una práctica deseosa de unión. Las virtudes teologales son impulsadas por una profunda pasión de infinito, por un deseo de dejarlo todo para unirse con el amado. Una pasión de libertad interior, de atreverse al camino de la plenitud, de por fin llegar a ser aquello para lo cual nací. En ese camino de amor, el amado Dios se compadece al ver la sinceridad de la búsqueda de esta persona y sale al encuentro de la amada y le empieza a dar sus amores. Esta entrega del amado es lo que propiamente es la unión mística, es cuando vienen las gracias místicas. Ahora, el cristiano liberado de la esclavitud de sí mismo ya no depende tanto de lo exterior. Es feliz y pleno en cualquier circunstancia porque tiene a Dios dentro de sí, no depende de lo que gusta, gusta en Dios, no depende de lo que sabe, cree y confía en Dios, no depende de lo que posee, vive en esperanza y confiado en Dios. Y desde esa nueva fuerza enfrenta la vida para Dios. Eso significa que vive para contentar a Dios y encargarse de sus cosas. Vive para servir, para ir donde nadie quiere ir a hacer las obras de Dios. Vive para amar a los que nadie quiere amar como lo haría Dios. Vive para asumir los retos de la iglesia que nadie se atreve a asumir porque ahora, como Jesús, su alimento es hacer la voluntad del Padre. El alma se ha transformado camino de unión con Dios, camino de cristificación, camino de evangelio hecho carne. Ya no, él no lee cosas sobre Dios. Ahora él ha sido llamado a convertirse en un relato vivo del evangelio. Este es la meta del camino de la transformación en Dios de la que nos habla San Juan de la Cruz y de la que él ha sido testigo. Es lo que él ha vivido a través de toda su vida, especialmente en la cárcel del Toledo esa noche. Y ha podido comprender y, como buen pastor, provocar que muchas personas se atrevan a la plenitud. Que no se queden solamente en un camino externo, limitado, mediocre, sino que verdaderamente podamos llevar a la plenitud que Dios nos quiere llegar. Muchas felicidades, queridos hermanos. Ha sido un placer compartir estas breves palabras. Muchísimas gracias al Padre Daniel Rodríguez, quien nos ha brindado la atención de hablarnos sobre San Juan de la Cruz. Fíjense que el amor, cuando uno lee la biografía de San Juan de la Cruz, encuentra aspectos como que el amor que él sentía hacia el Señor era tan, pero tan grande que su rostro se iluminaba, sobre todo cuando volvía de celebrar la misa. Su corazón era como un asco ardiente en su pecho, hasta el punto que llegaba a quemarle la piel. Era de verdad el amor al amor de los amores. Vamos a una pausa musical. Descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo. Descalzos al aire presenta. Bien, gracias al Padre Daniel que nos llevó por este recorrido de la vida de San Juan de la Cruz. Vamos a quedarnos con ciertos tips, por decirlo así, que nos da este gran santo, quien es doctor de la iglesia. Y que son tips que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. San Juan de la Cruz dice que el fin del hombre en la tierra es alcanzar la perfección de la caridad y elevarse a la dignidad del Hijo de Dios por el amor. La contemplación no es por sí misma un fin, sino que debe conducir al amor y a la unión con Dios. ¿Qué quiere decir esto para nuestras vidas? Que primero debemos en la oración pedirle al Señor que nos dé el don de la conversión. Tenemos que pedirlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Cuando pedimos este don, el Señor puede obrar, nos ayuda. Por nosotros mismos no lo podemos lograr. Nuestras fuerzas humanas nos llevan a actuar de otra manera. Pero el amor del Señor nos lleva a ese compartir e ir más allá. Y ver en el necesitado al que está realmente cerca del Señor. Pero debemos pedirlo en oración. San Juan de la Cruz fue un hombre de oración, fue un hombre de meditación, un hombre de vida contemplativa. Esto quiere decir que su corazón realmente estaba muy, pero que muy cerca del Señor. Decía San Juan de la Cruz, no hay trabajo mejor, ni más necesario que el amor. Hemos sido hechos para el amor. El único instrumento del que Dios se sirve es el amor. Así como el padre y el hijo están unidos por el amor, así el amor es el lazo de unión del alma con Dios. En la oración, entonces debemos pedir la conversión y que nos enseñe el Señor a amar. Porque no es fácil, porque prevalecen nuestros egoísmos, nuestros egoísmos. Y si no es por la ayuda del Señor, no amaremos realmente como Él nos ha amado. Y esto será imposible, porque el único que ama como Él, solamente Él, porque es Dios. Dios y hombre verdadero. Dios nos pide lo mismo a todos, como les dije antes, porque conoce cada corazón. San Juan de la Cruz solía pedir al Señor tres cosas. Primero, que no les hace un solo día de su vida sin enviarles sufrimientos. La época que vivió San Juan de la Cruz era la época donde muchos de los santos que vieron en ese siglo se martirizaban, se pegaban, se laceraban, porque ofrecían este sufrimiento al Señor en reparación por tantas ultranzas que el Señor había recibido. Y era propio de ese momento más que todo. Que no le dejase morir en el cargo de superior. Fíjense la gran humildad de este santo. Y que le permitiese morir en la humillación y el desprecio. ¿Cuánto nos toca, cuánto nos cuesta, verdad, ser humildes? Yo la primera. ¿Cuánto nos cuesta ser humildes y cuánto nos hiere cuando nos desprecian? Eso debemos aprenderlo. Por eso es que es tan importante conocer a los santos. Y a través de sus vidas poder nosotros llevar nuestras vidas lo más acorde posible con lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. San Juan de la Cruz nos dice, su amor hacia Dios está en el rostro de las personas. En muchas ocasiones, sobre todo al volver de celebrar la misa, él venía con ese rostro reflejando el amor de Dios, reflejando la luz del Santísimo. Su corazón era como un asco ardiente, es decir, que su pecho palpitaba por el amor de nuestro Señor. San Juan dormía una o dos, tres horas al día y pasaba el resto de la noche orando ante el Santísimo Sacramento. Cuando leemos la palabra, tenemos cuando el Señor nos dice que pasaba la noche en oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuán poco tiempo dedicamos a la oración? A estar con él, que realmente nos ama. A estar con él. Es en este momento donde nuestra alma se puede fortificar. Cuando hacemos la oración profunda. No es solamente el rezo del rosario y el levantarnos y saludar al Señor, agradecerle. Vamos allá. Pidámosle entonces al Señor que nos dé esa capacidad, como la que tuvieron ellos, de orar, de estar con él. Porque también eso, si no lo pedimos, no lo tenemos. Tenemos que pedir entonces el don de la conversión y el don de la oración. Vamos entonces a una nueva pausa musical. Meditemos al respecto y pidamos a San Juan de la Cruz su intercesión para que nuestro amor palpite de amor por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al encuentro con Dios. La invitación es para que busquemos la vida de los santos, aprendamos de ellos y pidamos su poderosa intercesión para que nuestras vidas sean realmente vidas que complazcan al Señor. Vamos a orar junto con San Juan de la Cruz. Dios, oh, si yo pudiese al menos resignarme en mis tribulaciones, ya que no soy tan generoso como tú en el padecer y ser despreciado a ti, pues que en tantos sufrimientos fuisteis siempre paciente, resignado y gozoso. A ti me encomiendo para que me enseñéis a resignarme en mis muchas penas. Tampoco me faltan fuertes pesares y pesadas cruces, y muy a menudo cansado y desalentado me quedo, me abato y caigo. Ten compasión de mí y ayúdame a llevar con resignación y gozo mis cruces, con la mirada siempre vuelta al cielo. Os tomo por protector mío, por mi maestro y mi guía aquí en la tierra, para ser vuestro compañero en la patria del paraíso. Amén. Es la oración de un hombre que sabe qué es lo realmente importante, la vida eterna, la Jerusalén celestial. Bien, animándonos a que sigan de la mano de nuestros santos carmelitas, nos despedimos por el día de hoy. Tenemos la invitación para la Eucaristía Dominical en la Casa de Oración, Encuentro de Oración San Juan de la Cruz, a las 3 en punto de la tarde, los días domingos, en Potrero de las Casas, pasando Palmira, vía Casa del Padre. El teléfono de contacto 0276-516-6867 y en la Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad nos encontrarán hoy en día en las páginas web. En Facebook tenemos nuestra página y allí nos pueden contactar y escribir sus inquietudes. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, nos despedimos, Dios mediante, hasta la próxima semana. Y estarse amando al Amado. Buenido de lo creador, memoria del creador, atención a lo interior. Estarse amando a la mano. Estarse amando a la mano. Memoria del creador, memoria del creador, atención a lo interior. Estarse amando a la mano. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano.